Es más que interesante la propuesta del TEC para el período lectivo 2014. Venimos con todo, ya estamos planificando y ya estamos organizando. Tenemos gente nueva, tenemos ingleses que vienen para trabajar con nosotros. Yo ya hace tres años que estamos trabajando con intercambios con adolescentes, estamos trayendo ingleses a Corrientes y estamos llevando Correntinos a Inglaterra. Gracias a eso ya hace como cuatro años que están viniendo docentes para hacer sus prácticas y trabajar con nosotros. Y el año que viene tenemos una propuesta diferente, innovadora y estoy muy entusiasmada porque esta gente viene, los ingleses, y estamos por ofrecer talleres en inglés. O sea, una manera de aprender inglés diferente especialmente para los chicos. No la clase solamente, sino dar una clase más de deporte en inglés, tenis en inglés, paddle en inglés, o yoga en inglés, y cocineros en inglés, cocinando en inglés, dramatizando en inglés. Una propuesta nueva que los chicos se integren a una clase diferente y que se integren en actividades diferentes, no solamente los dos veces por semana. Darle otra oportunidad para hacer otras cosas. Y interactuar con gente que es nativa, que son ingleses. Y los niños son como esponjas, absorben todo. Todo, todo. Entonces no van a tener ni vergüenza, ni dificultades. Ya tuvimos esto este año, ya tuvimos un grupo de 14 adolescentes ingleses, hicimos una fiesta, y los chicos se integraron porque los chicos están curiosos a conocerlos a ellos y ellos a los chicos de acá. ¿Exclusivamente para niños, Patti, o estos ingleses también van a permitir interactuar con los adultos, con los jóvenes? Con adultos tenemos la posibilidad de hacer yoga en inglés, porque hay muchos adultos que están interesados, digamos, toda la parte de integrar la parte espiritual y física. El profesor que viene es un profesor de yoga específicamente. Y vamos a ofrecer también clases para adultos. Y conversación, siempre trabajamos con nativos en conversación para adultos. Felicitaciones por la propuesta. Muy linda la propuesta. Y una cosita más, también para el año que viene, vamos a hacer más hincapié en campings, en inglés. Fines de semana de inmersión para chicos en inglés. Y esto está abierto no solamente para los alumnos de TEC. También los talleres están abiertos para chicos que quieren venir solamente a tener la experiencia del taller.